En su informe de la situación del derecho humano a la información pública 2017, la Procuraduría de Derechos Humanos dijo que en los nueve años que lleva de vigencia esa ley, el sector público guatemalteco presenta avances importantes. De acuerdo con el informe, la ley persiste bajo cumplimiento en los gobiernos municipales, los consejos de desarrollo, en los fideicomisos, en instituciones deportivas y en las instituciones no gubernamentales que manejan fondos públicos. De las 340 municipalidades que tiene Guatemala, 76 no cuentan con portal económico, que es indispensable para cumplir con la publicación de información que requiere la ley. Son muy bajos los porcentajes de cumplimiento, hay fideicomisos que ni siquiera tienen la unidad de información, que es una obligación. Fueron todos los fideicomisos, los del gobierno central y también todas las municipalidades. Otras 96, a pesar de que cuentan con esta herramienta tecnológica, incumplen con el acceso a la información pública según detalla el informe. Nosotros ya hicimos ver esto al Ministerio Público y la Contralidad General de Cuentas para que impongan las acciones correspondientes. La Procuraduría de Derechos Humanos añadió que supervisaron el año pasado 52 organizaciones no gubernamentales, de las cuales el 46,27% no cumple con la normativa. Según el informe, durante 2017 se registraron más de 70.000 solicitudes de información pública, de ellas más de 25.000 fueron de mujeres. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala alertó que la politización, corrupción y desigualdad social limitan el acceso a la información en comunidades rurales. La práctica de este derecho se concentra en el área urbana, ya que el total de solicitudes, 59.000 se realizaron en el Departamento de Guatemala. En el informe, la Procuraduría de Derechos Humanos recomienda fortalecer la cooperación con la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público para investigar y sancionar las vulneraciones al derecho humano al acceso a la información pública.